En tus rutinas diarias de belleza de cuidado de la piel, además del rostro debes cuidar y nutrir el cuello. Además de desmaquillar, tonificar e hidratar el rostro, hidrata y protege la piel del cuello hasta el escote, ya que es especialmente delicada. Combate el paso del tiempo con estos cuidados básicos para un cuello de cisne sin papada ni arrugas. Cuidados para un cuello de cisne 1 Protección solar protege tu cuello del sol. Aplícate cremas, hidratantes o maquillaje con protección solar aunque no vayas a la playa. Los rayos solares envejecen tu cuello y fomentan la aparición de manchas. Como protección frente a las agresiones externas como el sol, viento, frío, puedes proteger tu cuello con un pañuelo. 2. Productos faciales de uso diario para uso diario. Puedes utilizar los mismos productos que uses para el rostro, exfoliantes, tónicos e hidratantes. Los productos deben aplicarse con movimientos suaves sin estirar la piel para evitar la aparición de arrugas y flacidez. 3. Mascarilla semanal uso de mascarilla reafirmante periódicamente. Puedes elaborarla una tú misma. Solo tienes que triturar un puñado de perejil fresco, mézclalo una cucharada de yogur natural, y una cucharadita de leche de coco, y añade dos gotas de aceite esencial de rosa. Aplícala sobre el cuello, déjala actuar media hora y enjuágala con agua tibia. 4. Aplicación de productos. Los productos deben aplicarse con movimientos suaves sin estirar la piel para evitar la aparición. La aparición de arrugas y flacidez. 5. Frío reafirmante en la ducha date al final un chorro de agua fría sobre el cuello para tensar y endurecer la zona. Para un efecto tensor inmediato pásate por el cuello un cubito de hielo. 6. Ejercicios tonificantes. Realiza unos ejercicios para fortalecer la piel y reducir tensiones musculares. La espalda erguida realiza lentamente giros de cabeza de izquierda a derecha, de arriba a abajo y viceversa. La espalda erguida realiza la piel y indicada el cuello agregando el cuello de protección. Gracias por ver el video.